Yo, personalmente, soy amante, aparte de la comida, pues también del vino. Y he viajado a muchos países, Suramérica, Europa, y recientemente estuvimos en Nueva Zelandia visitando viñedos. Y siempre que voy a un país y tienen viñedos, pues siempre trato de visitarlos y ver su cultura, su comida y sus vinos. Oh, vuelas y que te pica, quizás solo tu existencia se aleja tu conciencia y en acción te bonifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana, la literatura te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. Buenas tardes, le habla Walter Rivera de Agiterapia. Estamos hoy en el restaurante de Don Eliezer Pérez Figueroa, aquí en Villalba. Buenas tardes, Eliezer, ¿cómo estás? Buenas tardes, Walter, encantado de tenerte aquí. Cuéntanos sobre ti y luego hablamos del negocio. Mi nombre es Eliezer Pérez Figueroa, soy natural de aquí de Villalba. Nací en Ponce y mis papás son de aquí de Villalba y luego se mudaron a Estados Unidos a la edad de 13 años y terminé mi high school allá y mi preparación académica en artes culinarias. Y luego de tantos años allá, pues decidí moverme otra vez a la isla. ¿A qué edad ya tenías esa preparación del arte culinario? Yo empecé a trabajar en las cocinas desde que estaba en la high, en la high school, ya en el estado de Michigan. Y en sí la preparación académica mía fue más en el trabajo, en la práctica. Solamente cogí un curso vocacional y solamente por un año. Y no he tenido nunca la oportunidad de asistir, que siempre quise asistir a una universidad que da en el grado de artes culinarias y bachillerato. Me casé joven y entonces pues tuve que seguir trabajando. Mira, y la idea de estudiar arte culinario, ¿fue porque vino algo de herencia de padres? Más o menos así, porque en casa, aunque somos todos varones, todos cocinamos, todos mis hermanos. Y en un momento u otro, todos hemos trabajado en el área del restaurante o que tenga que ver con restaurante y cocina. En el caso de papi y mami, pues también en la iglesia. Eran los que siempre hacían las comidas para las iglesias también. Y entonces pues uno se cría oliendo y probando y viendo y todas estas cosas desde pequeño, pues. Te dan una formación a uno. Entonces llegas de Estados Unidos a Puerto Rico, ¿en qué fecha más o menos? Nosotros mudamos aquí, mi esposa y mis dos hijas, en el 995. ¿Y cuándo se abre el restaurante? El restaurante abrimos en el 2004. ¿El nombre exacto del restaurante es? Milano, de la ciudad de Milano, Italia. Restaurante italiano. Le he puesto un video de la ciudad de Milano para que tengan idea de lo que es Milano es en Italia en la página de agiterapia.com. Cuéntanos entonces cómo empezó el restaurante y los problemas que siempre hay cuando tú empiezas. Los problemas siempre vamos a encontrar en el camino y retos, pero uno de los mayores retos cuando abrimos fue que buscando ese tipo de restaurante en el área sur, pues no había y yo creo que todavía no hay ningún restaurante italiano. De los problemas como tal viene siendo tratar de convencer a un público de algo nuevo como comida italiana y específicamente en un pueblo como Villalba, porque obviamente este tipo de restaurante se ve más en área metropolitana o en ciudades donde haya personas. Pero aquí pues la tendencia siempre ha sido para comer nuestra comida que tanto yo aprecio, que es mi comida. Arrolla bichuela. Arrolla bichuela. Cabo de rato. Sí. Chuleta frita y todas estas cosas bien ricas. Ese fue uno de los retos. Pero nada, yo pienso que mi confianza y ya yo estaba preparado mentalmente, físicamente y espiritualmente y me lancé. El primer año fue bien difícil, como todo negocio, no importa el negocio, siempre son los primeros meses y el primer año es bien difícil. Pero gracias a Dios ya hemos cumplido ya 11 años y medio aquí. ¿El apoyo de tu familia estaba ahí presente? Bien grande, especialmente mi esposa, es la mano derecha mía y es mi inspiración también aquí, porque cuando uno se siente un poco down y las cosas no van bien, necesita alguien que escuche a uno y pueda apoyarlo a uno y pueda también aconsejarlo. Y ella pues ha sido mi consejera también y es la gerente del negocio también, es la que está dando la cara al cliente cuando los recibe aquí, los despide aquí, sin ella esto sería un poquito más difícil. El menú del restaurante, ¿qué tipo de comida italiana sería? La comida italiana, aquí pues no vas a encontrar ni lasaña ni espagueti en mis bolsas, porque mayormente eso viene siendo más de Nueva York y de Estados Unidos. Viene siendo comida tradicional más de Italia, regional, del norte los risottos, las pastas del sur, algunas de las salsas más tradicionales, otras salsas que yo pues las invento aquí también, pero que siempre con los ingredientes y la esencia italiana, marisco fresco y carnes, aves, de todo, la preparación es hecha en casa, excepto de algún postre que una de las clientas pues que viene aquí todos los sábados, mayormente con su esposo, me hace un postrecito muy bueno que la gente también le gusta mucho. ¿De qué se trata ese postre? Ese postre es el bizcocho de pistacho. Me encantan pistachos. Y aquí podemos hacer el mismo con una bolita de helado al lado y en una reducción de vinagre balsámico y guayaba. Wow. Dame la dirección como una persona puede llegar aquí y los teléfonos de restaurante. Bueno, si vienen por la autopista, vienen de San Juan o del área de Mayagüez, en la autopista, en la salida 91, que es Juana Díaz Villalba. Se sale en esa salida y esa es la carretera 149 hacia el norte. De la salida de la autopista aquí es más o menos como 10 minutos, 12 minutos máximo. Está en el kilómetro 60, más o menos 60.1 por ahí y en el barrio Romero de Villalba. Para hacerlo más fácil, yo le acabo de tomar un video de la entrada, del área de la entrada, donde se ve claramente el número de carreteras y la entrada al negocio. Inclusive va a tener un video completo del área del negocio. ¿Qué lago es este, Eliezer? Este que está aquí, estamos en la orilla del lago Guayabal. Este lago, pues, obviamente en el área del medio hacia allá, donde tú ves aquella casa, eso es Juana Díaz. Y esta área de acá es Villalba. Bien, estamos aquí en un paisaje completamente verde, una brisa fresca. Sabemos que hoy es verano, estamos en verano y hace realmente un calor grande en el área azul. Pero aquí en el área de Villalba, ¿el barrio cómo se llama otra vez? Barrio Romero. El barrio Romero de Villalba, aquí en el restaurante El Fresco, es increíble. Estamos en un balcón afuera del restaurante y mirando hacia el lago Guayabal. Guayabal. Con montañas, hortas y redondas y los pájaros por ahí, o sea, esto está precioso. Ok, vamos a entrar entonces en el horario del restaurante, ¿cuál sería? Nosotros operamos viernes y sábado de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y los domingos de 12 de mediodía a 7 de la noche. Solamente abrimos los fines de semana. Muy bien, ¿para reservación? El 787-847-5444. Muy bien. Yo he visto aquí que hacen bodas, porque todo lugar está precioso para bodas. ¿Hay ofertas especiales para bodas? También hay ofertas especiales para bodas, aquí se han casado muchas personas, clientes de nosotros, algunas personas que nos han visitado. La última boda que tuve aquí fue específicamente en Med, a principio de Med, y fue una pareja de Israel. El muchacho es de aquí, es puertorriqueño, y la muchacha es de Israel. Ellos viven 7 años en Israel, y entonces vinieron a hacer sequía, y volvieron otra vez a Israel. ¡Qué experiencia! ¡Qué bien! Bien, algo más que quieras expresarle al potencial cliente que aún no te conoce ahí. Estamos privilegiados de tener una vista, y estamos en un lugar muy seguro, afuera de la carretera, es como una finca privada, y tiene esa hermosa vista al lago, las montañas. Es bien relax. Donde estamos ahora mismo, en el área del salón, pues también hay aire acondicionado para las personas que, como yo, que nos gusta el fresquito, y nos gusta darnos el vinito, pues entonces necesitamos un poquito de aire fresco. En ese día hay una gran selección de vinos. ¿Qué vinos especiales tienes? Aquí tenemos vinos de, mi carta no es una carta muy extensa, pero tenemos de varios países, especialmente España, Italia, Chile, Argentina, Australia, y Francia. Y yo, personalmente, soy amante, aparte de la comida, pues también del vino, y he viajado a muchos países, Suramérica, Europa, y recientemente estuvimos en Nueva Zelandia, visitando viñedos. Y siempre que voy a un país, pues, y tienen viñedos, pues siempre trato de visitarlos, y ver su cultura, su comida, y sus vinos. Y si hay algo que me gusta, pues trato de conseguirlo aquí en Puerto Rico, para que el cliente también pueda apreciarlo, y probarlo. Bien, Eliezer, gracias por compartir con nosotros, vamos a tomar ese video a través del área aquí, alrededor del restaurante, y dentro del restaurante. Hoy es el lunes, hoy el restaurante ha cerrado, pero Eliezer nos ha permitido compartir con él, y practicar aquí el show de agiterapia. Pues muchas gracias, Eliezer. A la orden. Ahora vamos a tener a Ivón Domínguez Benz, en un poema del poeta puertorriqueño, Luis Llorens Torres, para orgullo juanadino, El patito feo. Ivón, con ustedes. No sé si danés o ruso, genial cuentista relata, que en el nido de una pata, la hembra de un cisne acuso. Y ahorrando las frases de uso en los cuentos eruditos, dice que sin más requisitos, en el tricésimo día, la pata sacó su cría. Eso es una muestra del show que tenemos para ti hoy. ¿Qué tal? Te habla Huerta Jibera de Agiterapia. Hoy transmitiendo directamente desde Villalba, Puerto Rico, desde Milano, restaurante italiano de Don Eliezer Pérez Figueroa. Todo el show lo puede ver en video en agiterapia.com. Agiterapia.com. Suscríbase a agiterapia.com para que reciba por correo electrónico todos los shows según vayan saliendo. Un placer, disfrutes del show. Ahora que tenemos aquí a tu hija, ¿verdad? Que acabó de llegar. ¿De dónde? Pues mira, ella acaba de llegar. De Florida. De Florida. De la Florida. De estado a Florida. Y la verdad es que me siento más que orgulloso de mi hija, porque además de ser un gran ser humano, una gran hija. Tiene talento también. Tiene, canta bonito. A mí yo me siento orgulloso como padre del talento que tiene Cristina. Su niña, Leila, canta muy bien y declama muy bien también. Ha tenido la oportunidad de ganar cantando y declamando. El arte del padre con la belleza de la madre, gracias a Dios. No, 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 no. No, 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 no. Menos mal que salió bonita mi hija. Si quería un hueco. Imagínate. Si sale a mí, no la traigo. Porque si sale a mí, no la traigo. Porque esto es una cosa para cosas bonitas. Imagínate. Gracias por lo que me toca. Por eso me siento de lado, compadre. Estamos aquí, estamos aquí disfrutando de un extraordinario restaurante aquí, de Villalba. Aquí en Milano. Milano. Al lado del lago Guayabate. Aquí tenemos aquí el dueño y chef. Yo sé para acá, para que podamos verla, ver su figura a través de las cámaras. Es que el muchachito es muy, un poco tímido, un poco tímido, un poco tímido. Aquí la verdad es que el cliente viene y encuentra muchas cosas interesantes. Buena comida, buenas atenciones, buenos vinos. Pero la marca que usted pueda buscar, la va a encontrar aquí. Pero sobre todo el servicio, la comida, excelentísimo. Pero nada, vamos a aprovechar la obra que Cristina está aquí y se va a cantar. Esa tanta legracia. Yo traje a mi hija porque yo sé que puede cantar una décima de Virgilio Cruz Santiago, poeta monadino. Yo soy su admirador como poeta. Pero no tengo cierta. ¿Cómo se llama esa? Se titula Cuando vuelva a Puerto Rico. Precisamente la que yo voy a cantar cuando regrese a mi isla. En un seis. En un seis morobeño. Un seis morobeño. Dentro de las variedades de seis que hay en Puerto Rico, uno de ellos es el morobeño. De doscientos y tantos seis que tiene nuestra música. De doscientos y tantos seis que tiene nuestra riqueza cultural. Voy a bañarme en la clareca, de luces frías y serenas. De doscientos y tantos seis que hay en Puerto Rico, uno de ellos es el morboño. De doscientos y tantos seis que hay en Puerto Rico, uno de ellos es el morboño. De doscientos y tantos seis que hay en Puerto Rico, uno de ellos es el morboño. De doscientos y tantos seis que hay en Puerto Rico, uno de ellos es el morboño. De doscientos y tantos seis que hay en Puerto Rico, uno de ellos es el morboño. De doscientos y tantos seis que hay en Puerto Rico, uno de ellos es el morboño. De doscientos y tantos seis que hay en Puerto Rico, uno de ellos es el morboño. Música 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 Quiero en la distancia ver las borras sumarriotas Ya daré el olor a Dios que tiene amanecer Quiero en mis manos tener la patria que versifico Y por la fe multiplico el brillo de mi poesía Cuanta será mi alegría cuando vuelva Puerto Rico Cuanta será mi alegría cuando vuelva Puerto Rico Música 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 Era que estabas preciosa, con el color de rosa, de tu traje sencillo y sin tuar Era que eras novia mía, y que yo te sentía, que el mío siempre vino a su posibilidad Era que todo fue un sueño, pero no creé mi empeño, porque tengo de pensar Ese es mi muñeco y él lo sabe Yo quiero estar convicto Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar Era que allí estabas elevándose la vida, debajo de un palmar Era que estabas preciosa, con el color de rosa, de tu traje sencillo y sin tuar Era que eras novia mía, y que yo te sentía, que el mío siempre vino a su posibilidad Era que todo fue un sueño, pero no creé mi empeño, porque te pude besar Era que todo fue un sueño, pero no creé mi empeño, porque te pude besar Era que todo fue un sueño, pero no creé mi empeño, porque te pude besar Brindemos por el cordarito puertorriqueño, que brinco las impenetradas por ahí Salud 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 Como el ají que te pica, quizás son tu existencias Si eleva tu conciencia, en acción te modifica Este mundo se complica y requiere de canciones Entre poema y canción, en tratar de buena gana La literaria te sala para la revolución